en este vídeo tutorial trataremos cómo se va a crear una consulta lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro curso posteriormente activamos la edición y en la parte inferior va a aparecer añadir una actividad o un recurso allí vamos a escoger la parte de consulta aquí vemos la explicación esta consulta la vamos a utilizar para hacer una pregunta puntual a los estudiantes y obtener sus respuestas agregamos la consulta y empezamos a configurarla damos un título en este caso vamos a trabajar una consulta de qué formación tiene la persona virtual hacemos una descripción es obligatorio estos dos campos y en esta descripción debemos ser muy específicos sobre lo que vamos a preguntar en la parte de visualización ponemos cómo queremos ver las preguntas horizontal o verticalmente si se permite la actualización de la consulta es para las personas que quieren cambiar su opción después de contestada en este caso la dejamos que no y empezamos a introducir las opciones si necesitamos cinco ponemos cinco si se necesitan muchas más de esas podemos agregar en este caso la opción 5 no la ponemos él no la va a tomar si necesitamos tres más añadimos tres campos y acá la parte de disponibilidad entonces yo puedo restringir la respuesta como la vamos a restringir de acuerdo a la fecha que pusimos para la presentación configuramos el día el mes el año la hora hasta cuándo va a ir en este caso la hemos puesto hasta el 18 y podemos poner la hora a las 11 de la noche recuerden que es horario militar entonces debemos poner de las 0 a las 23 horas la parte de los resultados en este caso vamos a poner los estudiantes después de que respondan pueden ver la respuesta la parte de privacidad que podemos mostrar lo anónimo o mostrar los nombres de los estudiantes en la parte de la columna de no respondidas vamos a poner sí para saber quiénes han respondido o no nuestra encuesta guardamos los cambios y mostramos y acá observamos cómo va a quedar nuestra consulta aparecen las opciones en este caso vamos a escoger que esté estudiante en el colegio y guardamos la elección al guardar ya la elección como la habíamos puesto que aparecieran las respuestas aparecen automáticamente entonces aquí vamos a ver quiénes son los que no han respondido aún y en este caso Juanita que es la que estamos utilizando aparece su respeto muchas gracias gracias ascoltar ajudo valilibra